Es importante que los jóvenes que cursan el bachillerato egresen con una serie de competencias que les permitan desplegar todo su potencial, tanto para su desarrollo personal como para contribuir a la sociedad. En lo concernente a la unidad de aprendizaje, enseñanza en campo clínico, los docentes ejercemos un rol de guía durante la práctica clínica, acompañando a los alumnos en cada una de sus prácticas, dejándolos ser capaces de tomar sus propias decisiones y ejecutar múltiples técnicas y procedimientos de forma responsable por medio de los cuales el alumno evidencié la adquisición de las competencias genéricas y profesionales propias de la vida profesional y cotidiana. ¿Qué es la furacemida? ¿Qué es la furacemida? ¿Qué es la furacemida? Es un diuretico. ¿Cuánto sería de presunto paciente? 130,60. ¿Tienes que romper tu ampula y cargarla en tu cuaringa? ¿De cuánto viene la boca? ¿Fórmaco? ¿La presentación? ¿La presentación? ¿La presentación? ¿La presentación? ¿La presentación? ¿La presentación? ¿Me permite su brazo, doña Juanita? ¿La presentación? ¿No me lo hace saber, doña Juanita? ¿Arror o picazón? ¿Me lo dice? ¿Sí está pasando bien? Gracias. 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 Me refiero a cambiar de ropa de ropa. Y ojo que me digas el concepto de cama ocupada. Estamos ocupadas con las maniobras que se realizan, hacer el cambio de la ropa de cama cuando el paciente se encuentra en ella. OK. Y los principios. Principalmente sería higiene, comodidad del paciente. Y el objetivo de cambiar su cama es dejarlo al paciente en un lugar más agradable, que esté cómodo, que tenga la limpieza. Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina. Vamos a cambiar las sábanas. ¿Cuál es la sábana que vas a necesitar? Rafael, te vamos a poner una sábana de este lado y nos vas a ayudar a voltearte un poco para el lado izquierdo. Gracias. 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 Gracias.